¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente al canal de Tenorshare. ¿Tu iPad te dice que está desactivado conectarse a iTunes? No te preocupes, Tenorshare está aquí para ayudar. En este vídeo, Tenorshare enseñará cómo solucionar un iPad desactivado vía tres métodos. Método 1. Quitar el bloqueo con iTunes. Primero, conecta tu dispositivo. Pon tu iPad en modo de recuperación. Ahora ya no nos queda más que abrir la aplicación iTunes en nuestro ordenador. Aquí solo tenemos que pulsar en Restaurar iPad. Después de una breve espera, su teléfono se reiniciará y el problema se resolverá exitosamente. Método 2. Quitar el bloqueo con iCloud.com. Primero, ingresa a iCloud.com. Inicia sesión. Haz clic en Buscar mi iPhone. Selecciona el dispositivo y haz clic en Eliminar de la cuenta. Haz clic en Eliminar. Después de unos momentos, podrás configurar tu iPad como un nuevo iPad. Método 3. Usar 4UK para desbloquear tu iPad. El proceso es muy simple. Primero debemos descargarlo en la computadora. Puedes encontrar el enlace de descarga en el área de descripción. Ahora, ingresamos al software y hacemos clic en Desbloquear el código de seguridad. Conecta tu iPad y computadora mediante USB. De acuerdo con las instrucciones del software, mantén presionado el botón del iPad para ingresar al modo de recuperación hasta que aparezca el logo de la computadora. 4UK comienza a descargar el firmware necesario para desbloquear la contraseña. Pronto, la descarga fue exitosa. Ahora comienza el proceso de desbloqueo y también aparece una barra de progreso en tu iPad. Muy bien, desbloqueo exitoso. Ahora puedes comenzar a restablecer tu dispositivo y encenderlo sin problemas. Todas las formalidades están completadas. Genial, eso es todo por el video de hoy. Si te han sido de ayuda, déjanos un like y suscríbete. ¿Qué método funciona para ti? ¿Cuál no? Por favor, cuéntanos en la sección de comentarios. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.